Hola amigos, soy Mary Miriam Marari desde Israel y estoy aquí en el Centro Comercial Astrielli que está en Tel Aviv y vean qué rico lo que acabo de pedir vean un pequeño helado que acabo de pedir ok, le echan nuez ok ahí todos esos sabores vean mi pequeño helado ok, le echan pretzels palomitas acarameladas el chargan bagel en chocolate qué delicia ok, tantito chocolate por si le hacía falta ah, caramelo, tantito caramelo por si nos hacía falta toda raba